Teniendo en cuenta ya que cada vez las infancias van tomando más protagonismo por suerte dentro de la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto tanto de las áreas de cultura como de políticas sociales, estamos realizando este mes de las infancias y se van a estar trabajando los tres fines de semana que quedan en lo que es diferentes actividades con respecto a las infancias. En este sentido, este fin de semana, 13 y 14, vamos a estar desarrollando actividades tanto sábado y domingo, los días sábado en la antigua Casa Beban. Se va a estar desarrollando actividades para los más chicos que tienen que ver con la valoración del patrimonio, con el dibujo, con lo lúdico y a través de eso empezar a trabajar lo que es la identidad y el cuidado por el patrimonio. También vamos a estar teniendo en la cancha 4 por la tarde a las 16.30 un espectáculo infantil, esto va a representar el primer fin de semana, como decía, de estas actividades y en lo sucesivo vamos a estar trabajando también hasta el día 28 con un gran cierre en el Centro Cultural Esterfadul a partir de las 16 horas donde va a estar también bandas infantiles de nuestra ciudad y el gran cierre con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de Nación de Anda Calabaza que es una banda de nivel nacional que va a estar ahí compartiendo con los más chicos. ¿Dónde pueden ver los padres todo lo que es la programación y los horarios? Invitamos a que puedan ver toda la programación en las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia, ahí ya está planteada toda la grilla, también en las redes sociales tanto de Cultura como de Políticas Sociales, Instagram y Facebook lo pueden encontrar ahí, así que bueno, va a haber muchísimas actividades, como decía, tanto recreativas, lúdicas como de espectáculos para los más chiquitos en este mes. En este primer fin de semana de celebración del mes de las infancias, ¿cuáles son las actividades programadas? Las actividades programadas, bueno, en conjunto la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia con la Secretaría de Políticas Sociales de nuestro municipio, se está organizando este primer fin de semana que es 13 y 14, el día 13 se va a estar realizando en la Cancha 4 a partir de las 16.30 horas una presentación artística de Marilú y Sin Cordones, así que bueno, los esperamos a los más chiquitos a que puedan participar de esta actividad que se va a realizar y el día domingo 14 vamos a estar a partir de las 15 horas en la antigua Casa Beban con una propuesta que se llama La Vereda de la Memoria, donde bueno, se va a invitar a los más chiquitos a una actividad lúdica que tiene que ver justamente con la recreación, con la pintura de lo que es Pueblo Viejo y bueno, es una actividad que tiene que ver mucho con la apropiación del patrimonio, con el cuidado y bueno, los chicos lo disfrutan muchísimo. La asistencia es directamente de forma espontánea, ¿no? Exactamente, libre y gratuita, pueden participar, así que los esperamos en estos diferentes espacios y en los tres fines de semana que quedan. Gracias. 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 Gracias.